La Diputación de Huelva se ha reunido con más de 40 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo que trabajan por combatir la pobreza para apostar por una política pública y abierta a la colaboración de estas en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La vicepresidenta de la Diputación y responsable de Cooperación Internacional, María Eugenia Limón, ha apelado a la necesaria corresponsabilidad entre los ámbitos público y privado para combatir la pobreza y la exclusión social durante el acto con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Pobreza que se conmemora el sábado 17. Vosotros sois un arma muy potente del que las administraciones públicas tenemos que echar de mano porque yo creo que estáis haciendo un trabajo muy importante, que tenemos que día a día ponerlo en valor y yo creo que un día como hoy era buen momento para agradecerlo porque estáis haciendo un buen trabajo y yo creo que sin vuestra colaboración muchas de las actuaciones no se podrían llevar a cabo. Yo creo que no solamente es cuestión de apelar a la responsabilidad de las administraciones públicas, que también aquí tenéis mucho que decir las administraciones privadas, tenéis mucho que decir vosotros. Yo creo que al fin y al cabo todos sumamos. Esto tiene que ser una suma, administración pública, administraciones privadas, asociaciones, colectivos, ONG y personas individuales de cada pueblo. Durante el encuentro se ha servido un café solidario ofrecido por Comercio Justo y posteriormente se ha proyectado el audiovisual titulado 17 de octubre el documental una radiografía de la pobreza y exclusión social en Andalucía que ha sido retransmitido de manera simultánea en todas las provincias andaluzas. Seguidamente se ha celebrado un videoforum moderado por Javier Pérez de la Fundación CEPAIN en el que han participado las ONGD asistentes al encuentro. Todas las ONGD alabaron el trabajo desempeñado por la Diputación en estos años de crisis gracias a que desde la institución provincial se han mantenido sus presupuestos tanto en igualdad y bienestar social como en cooperación internacional, llegando incluso a afirmar que es la única administración pública de Andalucía e incluso de España que no ha recortado sus presupuestos en estas materias. Dentro de los actos para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Pobreza el sábado día 17, la Plataforma Pobreza Cero en Huelva ha convocado una mesa de trabajo en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las 12 horas en la Biblioteca Provincial y una concentración con lectura de manifiestos a las 13 horas en la Plaza de las Monjas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!